bienvenidos de nuevo a la instantería 83 espacio dedicado a los juegos de mesa mi nombre es eluardo gonzález y como siempre a mi derecha pierna pitadas muy buenas bueno pues bienvenidos a este café y juegos especial navidad pero tranquilos tranquilos porque no os vamos a recomendar juegos para navidad por eso lo han hecho 200 canales antes bueno lo que queremos sobre todo es agradeceros pues ya sea que os hayáis suscrito al canal que estéis viendo este vídeo o cualquier otro de nuestros vídeos que le deis esos pulgares para arriba como siempre hacéis y sobre todo que nos dejéis comentarios que la verdad que es lo que más mola de todo que bueno pues con la comunidad y cómo se acerca la navidad pues sobre todo desearos una feliz navidad y bueno en teoría iba a ser este hasta aquí el vídeo pero quedaría un poco vacío entonces vamos a contar un par de cosillas más según alguno uno de los suscriptores del canal muchas gracias walrick nos había escrito nos había preguntado acerca el por qué no tenemos los juegos en plan como antes que era un montón aquí atrás la razón es porque nosotros sabéis que tenemos una lista de juegos recomendados entonces estamos solamente dejando juegos aquí en la estantería atrás sólo de juegos recomendados por la estantería 83 es decir que no vais a ver que está vacío ahora porque tenemos pues los poquitos juegos que tenemos recomendados de los que hemos jugado ya nos ha gustado muchísimo así que no os preocupéis no estamos de mudanza ni nada por el estilo solamente que la estantería 83 se irá llenando con solamente con juegos recomendados y todos aquellos juegos que le hayamos puesto un sello que bueno después aquellos juegos pues ya lo explicaremos alguna vez en qué consiste el sello pero básicamente nos han gustado bastante y que bueno pues en sí el juego nos ha gustado bastante así que los hemos ido poniendo aquí obviamente juegos que nos ha gustado bastante de antes que no teníamos el sello pues no está aquí que ya vamos a hacer pero desde que lo inauguramos pues se van al muro o sea todo lo que veis aquí atrás es súper recomendado por nosotros y luego por último ya queríamos bueno aparte de eso sí ya aprovecho que estamos diciendo la explicación de los juegos si queréis que os enseñemos dónde están nuestros ojos y dónde es donde grabamos pues mirar lo deje abajo a los comentarios y nos plantearemos hacer un café y juegos pues enseñando más o menos el tingleo que tenemos aquí montado que bueno tampoco es nada del otro mundo pero hay cosas mágicas para que parezca que estamos en un plató pero no estamos en el salón de casa sí bueno la última cosita ya vacaciones no nos vamos a ir exactamente a vacaciones pero en estas fechas siempre cuesta un poquito más grabar por tiempo no siempre estás a otras cosas te apetece descansar estás descansando tienes que ir a bueno pues digamos que a reuniones familiares y tal entonces pues dispones de menos tiempo entonces durante un par de semanitas vosotros no lo vais a notar o si van a ir saliendo vídeos pero no va a salir ninguna reseña pues van a ir saliendo vídeos de los típicos vídeos que estamos poniendo de unboxings de estos así rapiditos que van al pie para que le deis un toque y gol al directo al grano ya sabéis cómo van en cámara rápida y mostrando todos los componentes sin decir ni pío que no os gustan esos vídeos pues ponéis la velocidad reducida y irían a una velocidad normal bueno pues esos son los vídeos que vamos a tener luego aparte si nos metemos el fin de año ya los dos primeros vídeos que veréis como siempre pues son fiesta la compra y la partida que son no fallan nunca y luego ya retomaremos otra vez la periodicidad habitual del canal y además pues empezaremos pues al principio pondremos lo que es la temporada 5 que ya sabéis que lo ponemos a principios de año en vez de esperar a marzo si haremos un vídeo pues contando que vamos a tener esta temporada que será muy parecido pero cositas nuevas que vamos a tener o cositas que dejamos de cosas que iremos a mejorar o cualquier cosa que quitémos del canal no lo sé claro veremos bueno pues esa es nuestra intención así que no os sorprendáis si durante 15 días sólo veis vídeos de abriendo juegos tranquilos que volveremos a hacer reseñas con las fuerzas renovadas bueno pues nada más como siempre os decimos dejarnos los comentarios si queréis que enseñemos donde grabamos o cualquier cosa más que queréis que tratemos en los café y juegos exacto cualquier duda o si tenéis curiosidad de algún juego que hemos jugado lo que queráis exacto bueno pues nuestra parte nada más y como siempre decimos que tengáis unas buenas partidas y feliz navidad adiós apreciamos los suendecillos de papá noel